Vamos a escuchar, dame esto Fabi, vamos a escuchar a Berlanga hablando de Fabián, pero en este caso el presidente de Vélez se refirió a la situación Valentín Gómez. En Riverdán cerrado, el pase del defensor, Citigroup, préstamo al millonario. Bueno, Sara lo amplía en un instante, pero esto dijo hace instantes charlando en un medio partidario el presidente del Fortín. Me diga Sara, tengo una oferta de algún equipo del mundo para no adherir susceptibilidad de nadie por 4, 5, 6, 7, 8, 15 millones, no lo sé. Pero después, a la hora de concretar, no hay nada. Esto es así de real. Si yo tuviese una oferta, te digo, mira, tengo una oferta, la estamos analizando y listo. De todas maneras, nosotros tenemos el compromiso con Valentín Gómez de analizar todas las ofertas y chequearlas con él. Tanto con el padre como con él, es un compromiso tomado porque Valentín se podría haber ido o podría haber no renovado el contrato porque tenía un sueldo bajo y podría haber seguido subsistiendo así. No es una familia que necesita la plata para vivir, llamémoslo así. Se pueden arreglarse solos y, bueno, podría haberse negado a firmar el contrato y estaba en todo su derecho o no estaba en todo su derecho. Sin embargo, él dijo, no, yo voy a renovar el contrato con Vélez y después haremos las ofertas. Bueno, ahí estaba la palabra de Fabián Berlanga charlando con los colegas de Vélez a fondo, hace instantes. Sí, señor. Esta nota se dio pasada a las 9 de la noche. Sí, no tiene nada que ver si el futbolista tiene un buen pasar económico con el contrato que vos le podés ofrecer por un lado y por el otro. La gran diferencia acá hay, ¿no? Porque en Vélez la autoridad máxima te marca, acá no hay ninguna oferta y en River por poco y lo esperan para entrenar mañana. ¿Y cómo está esa situación, Sari? Yo pregunté hace algunas horas y me respondieron que viene muy bien el tema, bien avanzado y en las próximas horas se podría cerrar el pase de Valentín Gómez a River a través del City Group. Es que claro, lo va a comprar el City Group. Y el préstamo sería por dos años. Sí, después River teniendo la posibilidad de adquirir un porcentaje del pase de Valentín Gómez. Hasta un 50%, ¿no? No más que eso. Sí, 50% el máximo. Sari, podés no saberlo tranquilamente, ya te advierto, si no, obviamente que no pasa nada, pero digo... Ya me estás por tirar un ladrillo. No, 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 si es casual o empieza a ver de manera ya casi formalizada una relación entre City Group y River, digo, por lo de Julián Álvarez, el Diablito Echeverry... Sí, sí, hay buena onda, ya desde primero Julián Álvarez, después lo del Diablito Echeverry, teniendo la posibilidad del Diablito quedarse todo un año con River. Y bueno, y ahora esto de Valentín Gómez, que River hizo una oferta, fue rechazada por Vélez y se da esta posibilidad también de, bueno, tenerlo por dos años, que es un montón. En su momento pensamos que iba a ser un año o 18 meses, pero hoy nos enteramos que va a ser la posibilidad de dos años en River, gratis, y después, bueno, si River termina comprando el pase. Qué buena la foto de chatrú con turbante, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Chatrú sin antiguos con turbante? Sí, chatrú. Pero estamos... ¿Ah, no? Contar a los amigos de la radio, por favor. Claro, estamos viendo la placa donde está, hay un jeque, está brito. Habíamos logrado durante dos semanas y media, Fabián, que Nicolás no dijera al aire. Le queremos contar a los amigos de la radio que en la pantalla de TNT, pero en este momento estamos observando algo. A chatrú con turbante. ¿Hay chatrú con turbante o no? Pará, en serio, porque pará, con los lentes estoy viendo mal. Hay algo ahí, ahí. Hay un chatrú que hay. Hay que graficar al amigo que va en el truco escuchándonos. A esta hora difícil, pero bueno. Hemos hecho una muy buena, digamos, un buen collage. No hay más tren roca. Un buen collage en la pantalla para justamente ver esa... Es el jeque Mansur Bin Zayed Bin Sultan Al Nayyan. Que se parece a chatrú. Es el, claro. Alguna po' tiene que tener, ¿no? En el barrio. Pepe. Pepe chatrú. Para mí me dicen señor y con eso voy a estar resumiendo. El arranque con la conversación. Señor, un gusto, qué placer saludarlo. Y vos ya le diste. No, yo, yo. Es el propietario del City Football Group para ustedes. Que no le debe costar mucho llegar a fin de mes. O sea, River, además de sacar una ventaja a varios clubes por un montón de circunstancias, además tiene relaciones con el City Group. Y, claro, por eso. Bueno, le entregó a un futbolista que le ha dado muy buenos dividendos. No, porque en Álvarez le vendió a un jugador. ¿Cuántas ventas hay al fútbol europeo? Muchísimas. Jugadores que realmente se adapten rápido y rindan pocos. Bueno, el City Group encontró en Álvarez un futbolista recorto preparado. Nico, y otra cosa. River va a preguntar qué va a pasar con Leolito Echeverry para ver si lo puede tener seis meses más para disputar el Mundial de Clubes el año que viene. Va a ser el intento. Porque también estaba la posibilidad de Leolito jugar a préstamo en algún otro club de Europa. Entonces River le dice que se queda acá, que disfrute el Mundial de Clubes, y después sí, obviamente, llegar al Manchester City. Bueno, mañana lo ampliamos. Está bueno, sí. Creo que ahí River pica en desventaja, porque la idea es que empiece a tener roce europeo. Echeverry a partir de 20 a 25, por eso Girona era una posibilidad en algún momento, o algún otro club que pertenece a City Group. Pero bueno. Girona no puede correr porque no puede jugar la Champions. Pero como es 20 a 25, habrá que ver si Girona tiene actividad en Champions para la segunda parte de la temporada. Quizás ya eliminado, pueda jugar. City Group tiene equipos en Bélgica, tiene equipos en Francia, ojalá que no le toque ir a un equipo... A Japón. Creo que la idea es España, pero bueno. Por lo menos, porque si no se termina yendo a jugar al Metz de Francia. Bueno, lo que pasó con Darío Sarmiento, que se fue estudiante hace dos años, no jugó más al fútbol. Claro. Hay una cuestión que creo que tiene en cuenta el City Group, de por qué Echeverry a España. Y tiene que ver con la lengua, con tratar de adaptarlo fácilmente. Vos lo mandás a Francia, y la verdad es que lo está llevando a una cultura totalmente distinta, a un idioma totalmente distinto. En general, ¿qué haces acá en la Argentina? El segundo idioma sería el inglés, ¿no? Supongamos que Echeverry estudió en el secundario inglés. Ya francés es otro aspecto. Además de eso que es muy valioso, porque está hablando de la parte humana, que es más importante que la del jugador. Se fija mucho en eso. Entonces, creo que sería perderlo el Girona, o quien sea, una liga más amable para sus virtudes incluso, y sería una muy buena primera puerta para entrar a Europa. Y es la idea, al menos, que tiene City Group con respecto a Echeverry, para que se vaya adaptando a un fútbol europeo, para que tal vez llegue el momento, en un par de temporadas, que digan, ah, bueno, ahora sí, podemos sumar al Manchester City, y lo podemos tener como una alternativa. Perdón, que no es lo mismo con el tema de Valentín Gómez, ¿no? No. Porque acá es, a ver, no digo que sea un favor, porque acá hay plata de por medio, no hay favores. Pero, evidentemente, comprar compulsivamente para tener y después hacer negocio como si fuera un activo, como una empresa más, es lo que le pasa al tema de Valentín Gómez. Está claro eso, porque, digo, con Perrones no fue tan así, porque a Perrones lo llevaron, no se adaptó, lo prestaron. Acá, decididamente, ya es un activo que tengo yo y lo pongo donde yo quiero, como si fuera una acción. Sí, y en todo caso, después, bueno, esto es más incómodo para Vélez, porque Vélez debe sentir, no necesita a Valentín Gómez jugar en otro equipo argentino para destacarse, y por ahí el City Group piensa lo contrario y entiende que River se lo puede potenciar y entregarle a un jugador mejor formado. Y del Fortín dirá, mirá, si lo viniste a buscar es porque lo trabajamos nosotros y lo utilizamos por nuestra casaca y está rindiendo con la camiseta de Vélez. Sari, muchas gracias. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, su nombre sonó en varias oportunidades por lo pasillo de Núñez, pero por ahora todo quedará en eso. Una simple ilusión. Roberto Pereira no volverá a River en este mercado de pases y decidió quedarse en Europa después de que se terminara su contrato con Udinese el pasado 30 de junio y que se especulara con un llamado de la dirigencia de River. Recordemos que el volante nos dejó casi 5 millones de euros cuando fue transferido al equipo italiano en agosto de 2021. Así que bueno, por ahora el deseo de muchos hinchas de verlo con el manto sagrado deberá seguir esperando porque después de finalizar su ciclo en un Udinese de Italia, el Tucu tomó la decisión de aceptar la oferta del club de Grecia dirigido por Matías Almeida y se convertirá en su refuerzo. Firmará contrato como jugador Libra hasta el 30 de junio de 2026 y las partes ya se cruzaron la documentación. Así que bueno, este será el cuarto club en Europa para el mediocampista después de haber defendido los colores del Udinese, de la Juventus y del Watford de Inglaterra. Con 33 años y un contrato por dos temporadas en su nuevo equipo, el hipotético regreso del Tucu a Núñez sería ya con 35 años, algo que sería bastante complicado. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.